Música 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 Señoras y señores, ¿qué les pareció? Gloria, gane un fuerte aplauso, pues, señoras y señores Podemos tener presentes de aquí a la asociación de las hermanas portales que son sin querida o de los propios peligros que ustedes desean Un fuerte aplauso para Gloria Ayala, señoras y señores Que se escuchen las palmas ¿Quiénes le conocen a Gloria Ayala? Que levante la mano Aquí está Gloria Dice así Vamos, vamos, gracias ¿Qué querías tú de mí que me salve de mi amor? ¿Qué querías tú de mí que me salve de mi amor? Aca-cacira para esto no es muy rato y para nada Aca-cacira para esto no puede ser ¡Gracias por ver el video! 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 Pio, 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 pio... ¡No sé ni qué quiero, no sé ni qué quiero! ¡Vamos muy bien, ¡se mancha en la mano! ¡Vos ita metro, duele metro, pero sí! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, mil gracias ¡Gracias! ¡Discado! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Una cuñecita más! ¡Vamos! ¡Ahora la gente de Pachas! ¡Dos de mayo! ¡La mamina de Cauri! ¡Arriba la gente de Cauri! ¡Aquí está! ¡Nuestra verdadera reina! ¡Aquí está! ¡Nuestra gran artista que nos representa! ¡Ru-ru! ¡Tomaína! ¡Miendo los colores igual! ¡Ru-ru-ru! ¡Tomaína! ¡Tal vez se quiera sobriría Otro puede suceder ¡ILA! ¡Tomaína! ¡No! ¡¿Tomaína! ¡Nuestra gran artista que nos acompaña! ¡Nuestra gran artista que nos acompaña! ¡Tomaína! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, dos de mayo! ¡Diago León! ¡Aquí está el chico insuido! ¡Gracias, es muy generosa! ¡Me lo llamo ilusión! ¡Vop, duele, mala! ¡Así, así, así! ¡En la Pachamarsa es guarniqueña! ¡Ven, guarniqueña! ¡La de Extremadura Pachamarsa es guarniqueña! La venta de la fiesta manuqueña es Tomaína. ¡Plota, Tomaína! ¡Plota, Tomaína! ¡Plota, Tomaína! ¡Hola! ¡Así, así, así, así! ¡Muy bien, ahí! ¡Compañía de seguridad, Marten! ¡Marten Ochoa! ¡Gracias a los chicos de seguridad! ¡Qué bien, Marten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, así, así! ¡Muy bien, Marten Ochoa! ¡Muy bien, Marten Ochoa! ¡Vamos a seguir! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Así, así, así! ¡Esa vueltecita a las mujeres! ¡Esa vueltecita a las mujeres! ¡Otra vueltecita a los valores! ¡Otra vueltecita a los valores! ¡Otra vueltecita a los valores! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Ale, a la calle! ¡Gracias! 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 Los mamáinos, los mamáinos, los mamáinos, bella vestido, bella vestido, así, así, así. Así, 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 así. Así, así, así. Así, 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 así. Así, así, así. Así, así, así. Así, así. 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 Por eso son músicos, por eso son músicos. La vida del músico es que me agotaba. 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 La tierra del músico es que me agotaba. ¡Arriba la mano de los varones! ¡Arriba la mano! Totalmente con las palmas arriba Street. con las palmas cerridas los mamaylas las de becita y buena bendita las chichitas cuando se tomen cuando nascita no se quede igual que volviendo cuando nascita y no se quede cuando nascita cuando nascita el rapacito no se quede y hacemos A seguir bailando, a seguir bailando Y que feliz de salud Orgando Salud, 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 salud Paso lleno, paso lleno, paso lleno Como en mi tierra Arriba la mano, chiqui Arriba la mano, chiqui Y la gente de Cauri La gente de Cauri Arriba la mano, la gente de Cauri Arriba la mano, chiqui Arriba la mano, chiqui Arriba la mano, chiqui Somos Cauri, somos Cauri Somos Cauri, somos Cauri Paso en la tierra Así quisiera un hombre que me lleve la cartera Que me haga bailar Que obedezca Que me lleve la cartera Que me lleve la cartera Que bonito Que bonito Que bonito Obvio que nos hacía bien los maí Con mi padrino Con mi padrino Con mi padrina Con mi padrina Con mi padrino 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 que tú eres otro amor de Dios pero es el eterno corazón que sigue en querer sabiendo que tienes otro amor de Dios pero es el eterno corazón que sigue en querer ¡Gracias! 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 Así, así... así, bailando, así con tanto... así, gallanto, así... ¡AAA! Esta es la vaina, la vaina, la vaina, a vaina bailando, bailando... ahí está mi amigo, ahí está la Monumental ¡Qué hermosa presentación de Nuestra Dama Elegal C! ¡Eso! Del escenario de todo el Perú, Orgullo de Juan O'Gol. ¡Eso! ¡Pam! 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 ¡Qué bonito baila! Pero qué maravillas para bailar. ¡Con aventura, con decencia y con amor, Flor Lomaína! ¡Y con la calidad siempre, Flor Lomaína! ¡Eso es su día, Papa! ¡A la local de ella, su cliente! ¡Con las hermanas de Santa Rosa y Chichi! ¡Con amor y cariño! ¡A Nuestra Flor Lomaína! ¡La Dama de adelante del escenario! ¡Gracias, Pelazono! ¡Gracias, Flor Lomaína! ¡Gracias, Flor Lomaína! ¡Gracias! 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 ¡Me están en brazo para engañar! ¡La familia familia! ¡Ya que soy mi primo! ¡La familia familia! ¡También hay audio, no! ¡Viene a bailar! ¡Viene a bailar! ¡También hay audio, no! ¡Viene a bailar! ¡También hay audio, no! ¡No! ¡Viene a bailar! ¡También hay audio, no! ¡Viene a bailar! Casi, casi, casi me lazo yo, casi me lloro por un amor, casi, casi, casi me lazo yo, casi yo no lloro por un amor. Casi, 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 casi me lazo yo, 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 casi me lazo ¿Cuánto yo te quiero? ¿Cuánto yo te amo? 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 ¡Gracias! 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 ¡Adoji, familia, familia! ¡Gracias, curandú, diva pasaje! ¡Gracias, curandú, diva pasaje! ¡Gracias, curandúr! ¡Gracias, curandúr! ¡Gracias! ¡Gracias, curandúr! ¡Vefa a he оры estén! ¡Gracias! 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 hoy, 30 de agosto. Qué bonito. Gracias, Walter. Gracias, Salvador Arenas. Muchísimas gracias. Gracias por este torito tan lindo, tan hermoso. Reiterando los saludos para Melitón Alvarado, natural de Aguamiro La Unión. Abrazo para ti, Melitón. Uy, uy, uy. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo nomás. Se entiende bravísimo. Bravo, el toro. Mi amigo Jolen Puente Mi amigo Jolen Puente al escenario. Rapidito, don Jolen. Jolen Puente al escenario, cholito lindo. Sí, lo esperan aquí en el escenario. Al escenario, Jolen Puente. Jolen Puente, los chicos de la orquesta quieren tocos. Urgente. No solamente mazamorra de tocos, sino quieren suero de tocos. Ahí está el toro loco. Gracias a Walter y a Salvador Arenas. hermoso, Toro. Iluminando las instalaciones de la bella durmiente Obre. Belitón Alvarado. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Gracias, amigos. Corro, eh, eh, eh. Acá. Corro, eh, 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 eh. Sí, eh, eh, eh. Ay, 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 ay. Yo no te quiero perdonar, no te sufre que haces aquí, no te lo haces, no te lo haces, no te lo haces. Yo no te quiero perdonar, no te quiero perdonar, no te quiero perdonar. Yo no te quiero perdonar, no te quiero perdonar, no te quiero perdonar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!